Estamos aquí en el Gran Cañón, Antonio, Alex, Saúl, yo y Víctor, pero anda de metiche, escondiéndose, anda de chismosa, estamos en el Gran Cañón, en el estado de Arizona, una sorpresa hermosa, nos tocó la nieve, frío, hay un sueño que teníamos siempre, ven al video, ándale, este es el único celular que hay más o menos, Sí, porque les acabaron la batería en el camino, vean, nevando, los invito a que vengan a ver esto, que wow, es una maravilla, y acá viene la Manuela, aquí vengo yo, Víctor, metiche, aquí vengo yo, yo los invito también a que vengan aquí al Gran Cañón, aquí estamos, y wow, está nevando, wow, no se ve nada, está todo cubierto de neblina y de nieve, Venimos desde las becas, desde las becas y de finis, bye, adiós, bye, ahí nos vemos, bye, hermano, bye.